Estaba pensando, querida amiga Jessica, si saldrá muy caro te echar la ruta, ¿eh? Porque ahí hay un negocio lindo de venta de toldo, ¿entendés? Ahí la colgás del ángulo. Porque es larga, todo bien, pero es finita, o sea, no debería ser tan complicado. ¿Te parece muy loco? Otra cosa que se me ocurrió, a ver si esta me la llevas, es una sombrilla para moto, ¿entendés? Para el verano, ¿estés? Que salga de acá, del manubrio, así, y cubra así como al conductor. También puede servir para los jinetes, ¿entendés? Para, claro, para la jineteada, para el raíz, ahora que vamos para San Bautista. Voy a testear la idea esa, ¿entendés? Capaz que para la jineteada es un poco mucho, ¿viste? Porque se mueve mucho y capaz que se come un sombrillazo el jinete, pero para el raíz sí, ¿viste? Que va a tracatrack, tracatrack, va como un lento ahí, cadencioso. Entonces, con una sombrillita, y le cuida el caballo y todo, para mí. La voy a testear. Ahora en San Bautista. ¿Vos decís que no va a funcionar? Esa es simita que se... Entendés lo que digo yo, es un fierro que sale de acá, así, pasa todo por acá, y acá que contenga como una sombrilla, ¿sacás? Incluso puede ser regulable, es decir, si el sol está para allá, ven, le ponés para allá. Si el sol está para allá, pum, le ponés para este costado. Lo vas manejando para el verano, puede ser muy útil. Yo qué sé. Ahora vamos para San Bautista y la testeamos. Y aquí estamos, pie en tierra, en la mismísima llegada del raíz de San Bautista, galopando en libertad. Así es su denominación, y con la gente vamos a hablar acerca de la libertad. ¿Para qué les gustaría tener canilla libre? ¿Y de qué les gustaría liberarse? ¿Y alguna otra cosita que surja, como siempre? Obviamente. Llegada del raíz de San Bautista, va para ahí. ¿Están llegando ya? Dice que andan dando la vuelta ya. Andan dando la vuelta, en 40 minutos están llegando. En 40 minutos están llegando, y ya nos vamos arrimando por las dudas. Pero el sistema este de la puerta del ascensor, ¿es totalmente novedoso? No, no, esto es la primera vez que se... Este es el primer mundo. ¿A usted a qué se dedica? El electricista. No le... Ahí no le... ¿Los cambiamos? No, no, no. ¿No por qué quedó electrocutado en la primera de cambio nomás? No, no, por eso no. ¿Y le has recibido buenas patadas, digamos? Sí, obvio que sí. No, no hablaba de su mujer. No, de la electricidad y de los clientes. Ah, bien, bien. También, ¿viste? ¿De los clientes también? Claro, andá, no vengas más. Sí, la verdad que vinimos aquí por el baile, no es verdad que todo no... O sea, de caballo, nada. De caballo entendemos, sí, pero esto... Pero poca cosa. ¿Cómo estuvo este baile? Estuvo bueno, estuvo. Sí, ¿sacamos algo o no sacamos nada? Un teléfono o algo. ¿Qué vamos a sacar? Agarramos un mino, ¿qué tiene goma? ¿Cómo le fue? ¿Estuvo éxito tampoco? Sí, estuvimos ahí más o menos, tiroteando. Por lo menos, tiroteando. Sí, más o menos. ¿Algo salió? Lo justo y lo necesario. ¿De dónde vienen? De Pirarajá. Yo de Pirarajá, pero venimos de Mina ahora. Tenemos dos o tres camionetas, por lo menos en Mina. Ah, ¿de la línea para acá? ¿Ayer de noche? Sí, anoche para el baile. ¿Cuándo hay de Mina hasta acá, más o menos? Ni te acordás, venías, ya venías mamado. No, no, venía bastante bien. Ah, venía, venía. En condiciones, más o menos, no me acuerdo cuánto, pero llegamos en condiciones. Llegamos en condiciones como para entrar al baile sin problema. Seguro que sí. ¿Usted qué, para qué le gustaría tener vía libre? Querido, le doy vía libre, lo que quiera. Viajar. Nos vamos juntos ahí los dos. Pero, ¿y para dónde le gustaría ir primero? España. Se come bien. Sí, eso sí. Ahí matamos dos pájaros un tiro. Porque tenemos calor y llenamos la panza. Y llenamos la panza. Se come bien, de bien. Nos tiramos bien en una calita ahí en Ibiza, Mallorca. Todo, todo espectacular. Para viajar. Para viajar. Muy buena elección. Vamos a hablar con el Pepe Guerra. Soy cantor de hace 40 años. Pero no es el Pepe Guerra, ahora que lo veo bien. Dígame, ¿quién empezó a usar primero la boina de este estilo, así, de este corte? Yo. ¿Usted o el Pepe Guerra? Creo que yo. Y ahora uno lo mira así y dice, mirá, este se quiere parecer al Pepe Guerra. Y en realidad es el Pepe Guerra que se quiso parecer al hombre. A ver cómo se empiezan a mover. La después, la después, el periferomán. ¿No será tempranito para entrarle al pancho, mi amor? Bien, de bien. Provecho. Qué salud, ¿no? Pero está más para un panquecito con grasa, no sé. Ah, sí. Y para entrarle al pancho así completo. Aparte, llego a comer ese pancho completo a esta hora de la mañana. Mata. Siga la línea amarilla, como dijo él, que fue otra la formación. ¿A usted para qué le gustaría tener así como vía libre? ¿La línea libre? Bueno, teniendo en cuenta... No le des mala idea. ¿La peluquería? Sí. Mirá cómo le sacaste la... ¿Le gustaría? Sí. ¿Le gustaría tener vía libre así como libreta en la peluquería? ¿Le gusta mucho la peluquería? ¿Le gusta ir a la peluquería? Todos los abogados. ¿Religiosamente? ¿Es más por un tema de estética o es más por un tema social, digamos? Yo voy a la peluquería y me entero de todo, como algún bomboncito. ¿Cómo vas a unas amigas? Y el buliche de las mujeres. Y de los hombres, disculpadme, pero yo voy a la peluquería y la paso bomba. ¿Es más social que estético el asunto? Igual va por la estética, ¿está bien? Igual no le... ¿Fue ayer? Sí. Pero está pasarrado. No. Discúlpeme, lo veo así vestido como para correr. Ya corrí. Pero no le veo el caballo ni le veo... Se cansó el caballo. Se cansó el caballo y tuvimos que dejarlo ahí en la zona de descanso. Vino el veterinario y dijo, está. Hasta acá llegó. Hasta acá llegó, mi amor. No sigue corriendo. Porque es bueno que sepa la gente. Claro que está todo revisado. Esto está todo revisado y, digamos, médicamente autorizado está el caballo para seguir corriendo. Claro, claro. Tiene sus controles. Y decime, ¿cómo había llegado...? Uh, casi último atrás. Ah, ¿estuvo bien? No, entonces... ¿Para qué va a alargarse? ¿Para qué va a seguir corriendo? Va, pasa frío. Por eso. ¿Pasó en cazar el caballo? ¿Pasó quedarte? Claro, quedarte acá y acá estamos. ¿Y no se puede cambiar de caballo así cuando...? Oh, si se pudiera, hubiera cambiado. No podés. Y para la próxima, para mí hay que conseguir un caballo gemelo. Sí, ¿no? Le presentamos al veterinario... El caballo que lo corrió. El fresquito, el fresquito. Que le tome todo. Vos tómalo ahí. Yo te la tiro. Esa, mirá que la voy a pensar. Pensala y vemos. Es buena. A mí es buena. ¿Cómo le va a usted? ¿De Rusia se vino para acá? Bien. De Rusia nos vinimos para acá, sí. De Rusia nos vinimos para acá. ¿Y usted? Yo vivo acá, en San Bautista. Qué lindo. Lindo lugar para vivir en San Bautista. Para mí sí. Tranquilo. Tranquilo. El almacén que acerca. Sí, va a ir a tomar alguna. ¿Vos ya arrancaste, por lo que veo? Yo sí, ya hace rato. Arráncate. ¿Y a qué hora arrancaste? A las nueve y media. A las nueve y media. Sí, pero es intervalo. Tomo una y espero y tomo otra. ¿Qué intervalo de tiempo hay entre la una y otra? Y 15 minutos. 15 minutos. Pero ahora voy a esperar más. Porque si no, cuando lleguen a caballo, no los veo. ¿Pasa algo? Discúlpeme. ¿Pasa algo para allá? Porque está todo el mundo mirando para allá. Y yo no veo más allá que un carro de pancho. Ahí no veo. Ya pasó, ya pasó. ¿Quién pasó? Yo. ¿El puntero? O sea que ya está llegando. Ahí viene. Ya viene, dio vuelta y viene. No veo nada, vos sabés. Cada vez veo menos. ¿Vos ves menos que yo? Te lo juro que sí. Mirá que yo veo poco. Pero yo no estoy viendo nada. Vos ves poco todavía. Está llegando. Entonces vamos al borde ahí. Vamos al borde. Con permiso. ¿Viene? Parece. La mimosa, la mimosa viene ahí. No, no, pero yo estoy hablando del caballo. Después de las chicas que después vemos. ¡Vamos! ¡Dale, médico! ¡Se le da esa moto! Vos viene la mimosa acá. ¿Ahí viene la mimosa? Mirá, saludando viene. Bien, bien, bien. Con el 24 en la espalda. La mimosa. Mirá cómo llegó. Pero llegó como para correr otra. Bien, la tiró. Bien, maestro. Ahí llegó el segundo de Flores. Mirá cómo el de Radio Rural le va a explotar. Mirá. No, y ahí viene. Cabeza, cabeza. Y no sé cuánto. Y viene un caballo acá. El otro viene a dos cuadras. Uno grande, mentiroso. Uno vendebú. Uno compra. No, no, lógico. Eso le da emoción. No es una crítica. Y si no, ¿de qué hablamos nosotros? No, no. Papá, si no, ¿cómo te emocionás? O sea, si el tipo no le pone emoción, es imposible. Ché, voy a tener que pasar para el otro lado. No, 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 pasamos, pasamos. ¿Por abajo? ¿Te averiguo algo? Si querés que te averigüe algo, te averiguo. Si me queda aire, si me queda aire. No, te veía recién, estabas explotado. Dije, le va a explotar, le tenía la vena, parecía un caño. Generalmente pasa eso. Yo recién hablaba ahí con la gente. Si ustedes no hicieran su trabajo así como lo hacen, con esa pasión y esa... Porque son un poco exagerados, igual que el relator de fútbol. Pero acá no hay que exagerar nada, porque hay que contar lo que uno está mirando. Pero un poquito exagerado hay que... Y hay que poner un poco de color nada más. Mirá que hace rato que no veíamos un rey con esta característica. Con 6, 7 caballos peleando por la punta, faltando 5.000 metros para llegar. Bien, buenazo. ¿Está lo mismo? Pero adelante no. Disculpe, me estaba hablando con él. ¡Uh, el ganador! Ah, mirá que bien, me vino con manillo al dedo. O me quedé a cabo con el ganador. Muchas gracias. Yo andaba bien, bien la yegua. Otro día perdimos un rey porque le preocupaba mucho. Y hoy está, lo voy a decir, lo busqué un poquito más, no mucho más tampoco. Poquitito más. Poquitito más, ahí, ganó. Vamos para llegar. Qué buena esta, ¿eh? ¿Se escucha bien? Porque es como una mini espica, ni siquiera... Tira bien y todo. Sí, sí. Disfrutando la llegada de Rayín. Sí, la verdad que lindo Rayín. Lindo Rayín, ¿no? Lindo Rayín. Dos o tres cosas me sorprendieron. La cantidad de caballos, que son como 60 y pico caballos. 60, sí. Y la cantidad de mujeres que... Jinetas. Sí, la verdad que sí. O sea, se dice jinetas o las jinetes. Como quien te dice ya, se va a hacer mayoría. Se va a hacer mayoría. O jayo, ¿por qué en cualquier momento? Sí, adiós. Adiós. La verdad que sí. Quedan las mujeres corriendo Rayín. Ah, sí. Para el caballo es mucho mejor. Pensá con mentalidad de caballo. Pero por favor. ¿Qué preferís que se te suba un urso de esos de 70, 80 kilos? Y aparte llegan... Y son como... La mujer viene con elegancia, con cadencia. ¿Quién iba a decir, no? ¿Cómo le va, maestro? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Lo que usted sabe que me llamó poderosamente la atención, dos cosas. El gorro rojo. Porque tiene dos gorros, uno solo. Es uno solo. Es uno solo, rojo y azul. Y lo otro que me llamó poderosamente la atención... Sí. Es el jogging. Ah, no, no hay cantante que es moderno. No, pero es un jogging moderno, de verdad. Ah, medio chupín. Medio cheto, ¿no? Medio cheto. El que lo ve de acá para arriba, con el gorro este, que es más de la abuela que es suyo. Y con la espica esta grande que tiene, de casetera. Dice, este es un gaucho, de verdad. Un gaucho moderno. El que lo ve de acá para abajo, dice, pero esto es una locura, muchachos. ¿Quién lo asesora, digamos, para la moda? Sí, yo siempre me gusta vestirme bien. Me gusta vestirme bien. Me parece muy bien. Y no le importa nada. Nada, no. ¿Se siente observado? Sí. Bueno, en este momento me están mirando a todo el mundo. No sé si es por tu show. Es por vos. Porque estamos haciendo... Vamos a cortar y vámonos, por la duda. Porque capaz que termino con el show impuesto encima. Atulio, 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 atulio.